Bienvenidos, pues seguimos aquí, ya está el tráiler de Andor, nuevo tráiler, posiblemente ya sea el tráiler final, final, ¿eh? ¿Qué tal? Estoy muy emocionado, vamos a ver a Diego Luna, ya está ahí en la D23, en los paneles, ya tengo ahí una foto con el cast en general de lo que vamos a ver con Andor, confirmados, si no me equivoco, 24 episodios, así que amigos, sin más, vamos a darle play, y uno, dos... Ah, ya, no te pases, la música de Star Wars, esto es un tráiler, esto es Star Wars, so guerrera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, no, no te pases, esto está impresionante! Stellan Skarsgård, con Diego, de los creadores de Rock One. ¡Venga, los rebeldes! ¡Ay, Dios, se ve... esto se ve en cine, caray! ¡Adriarjona! ¡Las naves! ¡Wow, eran clones! ¡Qué eran! ¡Wow! ¡Eran pilotos, eran miembros del Imperio, entrenados! ¡Soy Herrera es un extremista total! ¡Los hombres están estando, están en peligro, ahora están en peligro, están en peligro, están en peligro, están en peligro. ¡Vamos! ¡En peligro! ¡Wow! Brutalmente increíble, está, esto está hermoso señores, hermoso. Me volví loco, me volví loco al verlo, de verdad. Esto es lo que quiere uno ver en Star Wars, esto es lo que quiere ver uno en Star Wars. El inicio de una rebelión, Andor formando parte del Imperio, cuando lo entrenaban para ser un piloto imperial, cuando lo formaban para pertenecer a ellos. O sea, que era eso, o ser una persona sin trabajo, básicamente. O sea, qué cosa más hermosa lo que se está viniendo, de verdad, con Stella Skarsgård, Adriarjona, un cast de primera. Era, obviamente, Diego Luna regresando como el Capitán Cassian Andor, ¿qué les digo de, este, Whittaker, Forrest Whittaker como Sol Guerrera? Que vimos brevemente en un round one y me imagino que aquí lo vamos a ver ya más, lo que se merece ver. O sea, es un personaje increíble, es un verdadero rebelde, es un guerrillero sobre todo. Uff, sin más, no tengo más palabras que decirles, amigos, sigamos viendo esta maravillosa de 23. Tengo por ahí entendido que ya surgieron imágenes de Ahsoka, al menos un mural de Ahsoka, digo de Ahsoka, perdón, de esta Sabine, Sabine Wren, de The Dragons, que va a estar en la serie de Ahsoka y se dice que va a estar tal vez algo en la Mandalorian. Así que, vamos a seguir, amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!